Hace escasos ocho meses se instaló en la Ciudad General Pico una empresa con larga trayectoria, una empresa de familia con 82 años de vigencia, cuyo representante es Francisco Arenas que justamente es parte de la familia Arenas con varios locales ubicados fundamentalmente en las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires. En General Pico, como en el resto de sus sucursales son distribuidores oficiales de la famosa cubierta Michelin con lo cual en General Pico tienen este enclave donde venden estos neumáticos como así también con tecnología aplicada viendan servicios con respecto al tren delantero, frenos y muchas cosas más. Bueno, estamos ubicados acá en la 16 esquina 1, una esquina hermosa por ciento en la parte de edilicia como vidriera, con Francisco Arenas, que es socio gerente de Arenas Neumáticos, ¿no? No me he equivocado. Así es, realmente, bueno, somos una empresa que desembarcó en General Pico hace unos meses atrás, con una larga trayectoria, es una empresa que la funda Aureliano Arenas, mi abuelo, y ya tiene 82 años de vigencia en el rubro. Estábamos observando en una de las paredes los distintos locales ubicados en distintas ciudades. Importante, por cierto, ¿no? Exactamente. Bueno, como hablábamos recién, la Casa Central está situada en Tres Arroyos, tenemos sucursales en Tandil, Provincia de Buenos Aires, Olavarría, Bahía Blanca, Pergamino, Coronel Dorrego, General Pico, y bueno, está la posibilidad por ahí de desembarcar en algún que otro punto también, pero bueno, está en proyecto todavía eso. Francisco, me imagino, tanta experiencia, tanta antigüedad, esto viene un poco de los abuelos tuyos. Exactamente, exactamente, es una familia vinculada a la empresa, hoy por hoy está mi padre y somos cuatro hermanos, estamos al frente de la empresa, y como que de chico lo hemos ido incorporando sin darnos cuenta, hoy como estoy con mi hijo acá, yo sin querer, cuando quise acordar, estaba a cargo de una sucursal, digamos, entonces como que de a poquito uno se va metiendo en la actividad. Con respecto a la cubierta, obviamente, preponderá, valga la redundancia, preponderá antes la marca Michelin. Nosotros somos distribuidores oficiales, ya hace unos cuantos años, si bien se pasó por varias marcas en forma oficial, ya a mediados de la década del 90 pasamos a ser Michelin y bueno, hemos crecido mucho junto a la marca. En todos los productos, multiproductos, tanto la línea TC, que se denomina lo que es la línea de autocamioneta, segmento de alta performance, neumáticos viales y de ingeniería civil, agrícolas y de transporte en general, estamos en todos los puntos con todos los productos. También acá en el local tenés, obviamente, cierta tecnología para aplicar al tema del balanceo, arreglo, no sé si por ahí vos me vas a explicitar mejor, la reparación del tren delantero, o sea, todo un sistema de servicio que acompaña no solamente la venta de cubierta. Exactamente, son cosas que se van anexando, que pertenecen a un triángulo de seguridad, digamos, que lo comparten con el neumático, que es el tren delantero y los frenos. Con eso laburamos muy bien y hoy, generalmente, el cliente lo que busca es eso, que traerte el vehículo y que vos puedas solucionarle los inconvenientes que tengas de manera integral, o sea, delegártelo hoy, que sabe que en dos horas viene a buscarlo y está todo terminado. Nosotros acá tenemos servicio de alineación y balanceo con maquinaria de muy alta tecnología, tenemos sistema de enderezado de llantas, tenemos sistema para el recambio líquido de freno con maquinaria, hay muchas cositas que te lo exige el público en general y te lo exige también una firma como Michelin, ¿no? El personal se va a capacitar cada seis meses y entonces es como que siempre estás con lo último y de esa manera brindás una confianza al cliente. Vos piensas, Francisco, que hay muchas marcas, podemos decir, en cubiertas en el mercado. Si tuvieras que marcar la fortaleza de este producto, de la cubierta, ¿cuáles son esas fortalezas? Bueno, es dependiendo del segmento del vehículo a utilizar, ¿no? El neumático que vayamos a utilizar puede variar, pero básicamente Michelin lo que ha apostado es a ser mucho más competitivo en el mercado. Hoy lo que vamos a notar es que tenemos una diferencia de precio prácticamente inexistente con las otras marcas y una diferencia de producto en cuanto al rendimiento kilométrico y desempeño general que es realmente favorable. Yo sé que por ahí obviamente no se venía doña la materia, pero los dibujos de cada cubierta se constituyen con una definición inclusive para el manejo y la seguridad de quien conduce, ¿no? Según el dibujo, el grosor del caucho, una suerte de especificidad, ¿no? Sí, bueno, básicamente cuando miramos un neumático lo que vamos a ver, esos surcos, esos canales, básicamente son para evacuar el agua, ¿sí? Un neumático con un cierto desgaste no va a perder agarre, pero sí cuando haya agua no la va a poder evacuar y el auto va a generar un hidroplaneo. Básicamente es por eso el marcaje que tiene el neumático. Después en sí, en cuanto a prestación, lo importante del neumático, más allá del diseño, es la carcasa que tiene. La carcasa y el compuesto que tiene el neumático va a ser lo fundamental para un buen desempeño en cuanto al agarre y la seguridad. Pero como hablábamos, tenemos rutas que no nos favorecen, rutas que están muy deformadas, que suelen acumular mucha agua y si el canal de evacuación de agua no está en óptimas condiciones puede ser un riesgo para los ocupantes del vehículo. Y afectar la seguridad del otro vehículo, del tercero, digamos, ¿no? Esa es la cuestión. La línea pesada, vos un poco ya lo hablaste, ¿no? En la camioneta, en la maquinera agrícola también. Exactamente. Sí, sí, realmente. Y ahí ya son más acondicionados al trabajo que va a desarrollar el vehículo. Exacto. Por eso que hablábamos hace un ratito de las diferencias entre una gama y otra, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un neumático de alta performance, se priorizan aspectos que por ahí no son tomados en cuenta a la hora de hacer un neumático agrícola o de uso de transporte pesado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un neumático de transporte pesado, básicamente lo que buscamos es que tenga un muy alto desempeño en rendimiento kilométrico y, en el caso de Michelin, un muy buen desempeño en cuanto al precurado, ¿sí? Tiene muy buena recapabilidad. Entonces, lo que se busca en un neumático de transporte es bajar el costo kilómetro. Por el lado de Michelin estamos hablando de una duración de un 30 o un 40% más en primera vida, con la posibilidad de hacer dos precurados, ¿sí? Que en el primero va a tener la misma efectividad que la cubierta en primera vida. O sea que el precurado va a durar exactamente lo mismo que dura la cubierta en primera vida y el segundo precurado ya va a tener una efectividad de un 80%. Lo cual estamos hablando que en un casco de un camión podés andar entre 850 hasta un millón de kilómetros de duración. Lo que hace un costo kilómetro muy bajo, si lo comparamos con la competencia. Ya pasando por ahí a lo que es un neumático de alta performance, se priorizan otros aspectos. No se va por ahí de la mano con el tema del costo kilómetro, porque las cubiertas son caras, si se quiere, ¿no? Son un costo bastante elevado. Y la duración no es buena, que es lo que nos manifiestan muchas veces los clientes. Un segmento de alta performance, un auto, las cubiertas no duran más de 30.000 kilómetros, por ejemplo. Se prioriza mucho grip, mucho agarre, el compuesto es blando, no el neumático, sino el compuesto, para optimizar el grip. Pero se pierde un poquito lo que es la duración, ¿no? Se gana en confort, se gana en seguridad, pero se pierde un poquito en duración. Por eso depende, o sea, el segmento que apuntemos va a ser distinto al rendimiento neumático, ¿no? No, no, no.